¡Buen colorado! ¡Que me suene bonito! ¡Bonito el misterio! Que la verdad no me llame ni soy señor este a mi coacal ¡Buen colorado! ¡Panamá salió en mi acril a mi y luego se va! ¡Buen colorado! ¡Ella! En mi cuerpo y así ya que se ocurre Ya está ahí Con mis olas así yo por si alguien quiere Que viva mi tierra, mi chacán Quiere despechar a la cama a tomar Que con colorado ya se va Contame su poco lo huracán Que viva mi tierra, mi chacán Que despechar a la cama a tomar Que con colorado ya se va Contame su poco lo huracán Escúchala tú, ¿eh, qué? ¡Va! Yo con calla si vayas con mis cuapos brujos Cada pueblo que pasó siempre le corrigo un amor Y yo con calla si vayas con mis cuapos brujos Quiere despechar a la cama a tomar Que con colorado ya se va Contame su poco lo huracán Que viva mi tierra, mi chacán Quiere despechar a la cama a tomar Que con colorado ya se va Contame su poco lo huracán La 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 Y la monta ya se vayas en mi cuapos brujos Cada pueblo que pasa siempre dejó ningún amor ¡Aquí te a ir! ¡Me voy a colar a los diálogos y de aquí ya! ¡Aquí te a ir! 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 ¡Aquí te a ir!